Hacemos nuestro canto con viva emoción Y veremos nuestro invito glorioso peor Salve el pueblo enrevido y fuerte Sus cadenas de esclavo rompen Si es esclavo en tu entama no crece Que temblore más triste ya la indomita y brava Siempre aquí es y fue mi vez es esclavo Presidente de la asociación, vicepresidente Señor Benvino Rosario, tesorero Las actividades de la vida donde uno de una u otra manera representa a la comunidad Y en esa actividad uno tiene algún tipo de responsabilidad Tiene que dar unos resultados al final Tiene que rendir unas memorias Y eso es lo que nosotros hemos venido hoy aquí A rendir nuestras memorias A decir que hemos hecho durante el año Y que así ustedes vean en que se ha invertido nuestro tiempo Y nuestros recursos en sentido general Y vamos a comenzar diciendo que Nosotros teníamos programadas 52 reuniones Para este año Este año pasado Y logramos hacer 44 Con bastante quórum Y un trabajo Donde la gente Pues participó Queremos que se participe más Porque necesitamos el trabajo de cada uno Para que hagamos reuniones efectivas Que son las cosas que necesitamos Y aumentamos la membresía de la asociación En un 8% En este año pasado Conseguimos un aumento De un 20% Del presupuesto Para el año 2013 Se celebró la asamblea general Con carácter eleccionario Donde se eligió La nueva directiva 2013-2015 Presentamos hoy La autogestión financiera Para repetir en otras áreas de prioridad Trabajaremos en la formación De una asociación de medianos Y pequeños empresarios Y empresarias Del municipio Y comisiones de interés Que ya estamos en la parte final Y trabajaremos hoy junto A la alcaldía municipal Y en el departamento De frente de Uribe Que se ha creado Ejecutar un plan De reforestación municipal Nos hemos propuesto Para el 2014 Sembrar 1.500 plantas frutales Y de otras índoles Estudaremos la pavimentación De la acera y contena De la calle De nuestro municipio Hay que decir Que ahí hay un plan agresivo Tanto de la Federación De la Fruta de Recinos Como de la alcaldía Y se están haciendo Las aceras y las contenas De muchísimos barrios De piedra una salada Construcción de puentes De reng De 90 Esa parte Del plan Está desde el 94 Todos los años En agenda Para resolverlo Pero ojalá que Habremos visto Un poquito de interés Y ojalá que se pueda resolver En este año Ya hay una iniciativa De parte de Mauricio Pero los arroceros Y un sector Sería el programa De donación De útiles escolares A estudiantes En ese sentido Se puso en el año Que se daremos Unos cuatro cursos técnicos Una de las ideas De contabilidad Que ya se está Y ahora Se está en el curso Ahora Entonces se está Como adelantado Está como conexión Lo que sucede Es que debimos Realizar La tasa Para poder Alcanzar La tasa Delš De la tasa Gracias.